Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy no vamos a aprender a hacer este moñito, sino les voy a mostrar cómo forrar las diademas de esta manera, así que si les gustaría aprender a hacerlo, pues sigan viendo. Voy a estar utilizando una diadema de plástico de estas que venden para forrar o redecorar, pero si ustedes no pueden conseguirla en las tiendas del dólar, he visto que venden diademitas así en paquete, así que bueno, pueden utilizar de esas. También vamos a necesitar listón de 3 octavos y como primer paso vamos a ocupar dos tiras de 2 pulgadas y lo vamos a colocar aquí en las puntas de la diadema. Primero lo voy a acomodar así para que me quede bien centrado y bien alineado y ahora sí voy a colocar silicón. Hacemos lo mismo del otro lado. Esto nos va a servir para proteger la punta y que nos sea más fácil cubrir la diadema. Ya que tenemos nuestras puntas bien protegidas, lo siguiente que vamos a hacer es tomar dos listones. Pueden usar el mismo color. En esta ocasión yo voy a utilizar este que tiene puntitos y este en tono rosado más oscuro. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pegarlo así de esta manera y lo siguiente que vamos a hacer es cortarlo. Como pueden ver, nos vamos a dejar guiar por las esquinas que se forman aquí y voy a sellar y bueno ya que lo tenemos de esta manera vamos a tomar la diadema y vamos a pegarlo justo aquí bien centrado. Así que coloco una gotita de silicón lo pegamos. Tenemos así de esta manera. Vamos a hacer una cruz trayendo este listón hacia acá y este hacia el otro lado. Y como pueden ver, ahí se formó una crucecita. Ahora vamos a traer este listón por detrás. Ahí está. Voy a levantar este listón para que me permita poder pasar el otro listón súper pegadito aquí. Ok. Entonces lo voy a colocar ahí bien pegadito. Y ahora sí voy a bajar este listón. Y ahora vamos a pasar esta tira por detrás y ahora es el turno de levantar este listón y acomodamos bien pegadito aquí a la orilla. Esa es la razón por la cual levantamos la tira de listón para después poderla poner por encima. Ahí está. Ahora es el turno del listón de bolitas. Lo pasamos por atrás. Levantamos el listón sólido. Acomodamos la tira bien pegadita. Bajamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Y ahora pasamos el listón sólido por detrás. Levantamos el listón de bolitas. Acomodamos el listón sólido súper pegadito. Podemos bajar el otro listón. Y como pueden ver ahí se van formando los triángulos. Entonces es súper fácil. Es simplemente agarrar el ritmo. Ahora es el turno de pasar el listón de bolitas por detrás. Levantamos el sólido. Acomodamos bien. Y bajamos. Traten de ir desenredando el listón que se nos queda por aquí adentro para que no se nos haga un enredadero de listón. Es el turno del listón sólido. Lo pasamos por detrás. Levantamos el de bolitas. Y acomodamos bien pegadito. Bajamos. Pasamos por detrás el de bolitas. Levantamos el sólido. Acomodamos. Y bajamos. Como pueden ver vamos alternando primero el listón sólido. Después el listón de bolitas. Tal vez parezca un poco complicado pero ya que lo hagan la primera vez. La segunda vez va a ser mucho más fácil de hacer. Así que bueno. Pasamos el listón sólido. Levantamos el de bolitas. Y bajamos. Y así nos vamos a ir haciendo lo mismo por toda la diadema chicas ok. Así que levantamos. Acomodamos. Bajamos. Pasamos por detrás. Levantamos. Acomodamos. Y bajamos. Es un poco tardadito pero créanme que va a valer la pena. Se ve súper súper bonito. Más adelante les voy a enseñar otro tejido que también me encanta. Más adelante les voy a enseñar. esto en cámara rápida porque si no el vídeo iba a durar demasiado pero básicamente es hacer lo mismo por toda la diadema pasamos el listón por detrás levantamos acomodamos y bajamos y solamente se irán alternando ahora es el turno del listón sólido ir por atrás levantamos y bajamos y bueno aquí es importante mostrarles el final así que vamos a seguir hasta llegar al final ok y ya les muestro lo que vamos a hacer al final pasamos por detrás levantamos acomodamos y bajamos pasamos por detrás levantamos acomodamos y bajamos asegúrense de ir apretando muy muy bien para que no se les vaya a zafar yo no coloque silicón pero si se sienten inseguras pueden ir colocando silicón unas gotitas solamente pero no es necesario en realidad pasamos por detrás levantamos acomodamos y bajamos pasamos por detrás levantamos acomodamos y bajamos y ahora sí chicas aquí al final simplemente vamos a cortar al límite de esta manera sellamos la orilla y colocamos un poco de silicón una gotita solamente ahí está y hacemos lo mismo con la otra tira cruzamos cortamos cortamos sellamos una gotita de silicón y ahí está chicas y así nos queda la diadema vean qué bonita se ve se ve súper linda me encantan las diademas sobre todo para ahorita para pascua primavera se ven súper súper bonitas y más por los colores que se utilizan en esta temporada así que bueno espero que les haya gustado que les sirva el tutorial y acompáñenme a poner el moñito en la diadema básicamente pueden poner cualquier moño pueden poner hasta un moño súper sencillo y la verdad es que la diadema se ve súper bonita en esta ocasión a mí me lo pidieron con un moño elaborado así que bueno acompáñenme a colocarlo y a decorarlo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!